¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 228 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, continuando con este épico combate entre Sukuna y Satoru Goujo, donde se nos muestra el primer rayo de esperanza para la derrota de Sukuna y posteriormente también Jeje no la quita, ya que sí, esta pelea siempre es un ida y vuelta. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 228 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 6. Y bueno, ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, Goujo utilizó una técnica bastante interesante al extender su dominio cubriendo todo el dominio del propio Sukuna, de esta manera reduciendo su barrera a un tamaño mínimo, lo cual nos dejó bastante confundidos y preguntándonos qué es lo que iba a ocurrir. De esta manera comenzamos el episodio con la frase, Goujo y Sukuna se enfrentan dentro de la esfera negra. Y en este momento justo se nos muestra la esfera, mientras que vemos algunos comentarios al respecto, diciendo, una barrera pequeña, bueno, en teoría debería aumentar la estabilidad de la barrera, pero esa de ahí apenas tiene el tamaño de una pelota de básquetbol, observando que aquel que comenta es el mismísimo Kusakabe, diciendo, espera, espera, es imposible que pueda ser tan pequeña, ¿no? A lo que Mei Mei responde, ¿cuántas veces has dicho hoy que algo es imposible? Y es que sin lugar a dudas, como ya mencioné, esta batalla es una completa locura, que ha llevado la escala de poder en Jujutsu Kaisen a un nivel completamente diferente. Pero bueno, continuando con la conversación, ahora observamos que Maki dice, ¿por qué sería imposible? Si siempre ha sido así, el tamaño exterior de una barrera suele ser diferente al tamaño de su interior. De esta manera observamos que Kusakabe explica, que es por esa razón que cuando estás atrapado en un dominio, por lo general no logras identificar sus bordes, y pierdes por completo la opción de escapar. E incluso si logras identificarlos, usualmente un dominio normal es resistente a los ataques del interior. Aún así ya deberías saber que hay un límite hasta donde uno puede llegar, cabeza hueca. A lo que Maki se defiende de esto diciendo, es que mi maestro es un idiota. Obviamente refiriéndose al mismísimo Satoru Goujo. De esta forma Kusakabe continúa diciendo, lo más importante en el arte de la técnica de las barreras, es el tener una imagen concreta al momento de extraer una. Por mucho que el tamaño del interior sea diferente al del exterior, encerrarte a ti mismo junto a otra persona en un espacio limitado, el cual su exterior no se ajusta ni siquiera al tamaño de una persona, hace que la imagen termine colapsando. Observando un escenario bastante gracioso, ya que vemos como el cuerpo de Sukuna y Goujo no podrían ser imaginados en un espacio tan pequeño. Ante esta conclusión observamos como Shoso interviene diciendo, la prisión confinadora. De esta manera Kusakabe comprende rápidamente a lo que se refiere diciendo, ya veo. Así que la experiencia de haber estado encerrado dentro de la prisión confinadora, está teniendo relevancia aquí. Vaya forma de aprenderlo. Básicamente lo que nos dicen aquí, es que debido a que Satoru Goujo pasó encerrado bastante tiempo dentro de la prisión, llegó a comprender parte de la funcionalidad de la prisión confinadora, y así aplicarlo dentro de su dominio, ya que básicamente la prisión confinadora también tenía la capacidad, de reducir drásticamente el espacio exterior, con respecto a lo que había en su interior. En este caso Satoru Goujo. Y la verdad es que me encanta el hecho de que Satoru haya logrado sacar cierta ventaja de esa experiencia. Obviamente también con esto nos podemos preguntar, si es que Satoru Goujo podría desarrollar alguna técnica que se equipara a la prisión confinadora, teniendo como objetivo sellar a su cuna. Ya que observamos que al menos el efecto de la reducción de tamaño, sí se puede hacer. Pero bueno, dejando esto de lado, ahora continuando con el manga, observamos como Kusakabe menciona, aún así sigo sin entender cómo puede cambiar las condiciones de su dominio tan fácilmente. A lo que Miwa responde, Kusakabe-san ha estado comentando eso muchas veces, pero ¿qué quiere decir? A lo que responde, las barreras, especialmente las de los dominios, se crean mezclando las condiciones externas e internas, más la velocidad y el volumen. Al mezclar todo eso, uno puede crear una barrera funcional. Aceptando esta afirmación rápidamente, tanto Higuruma como Hakari, los cuales como sabemos son dos portadores experimentados del dominio, que lo pueden manipular a voluntad. A lo que Kusakabe dice, que tanto Higuruma como Hakari, son una excepción, porque sus dominios están integrados por defecto a sus técnicas malditas. Es decir, estos dos utilizan directamente su dominio como forma de combate natural, al contrario de otros dominios que hemos visto, que es básicamente una técnica definitiva. Pero bueno, continuando con Kusakabe, este dice que aún así, no es algo que se pueda cambiar y ajustar como te plazca, dependiendo de la ocasión. A lo que observamos como reconocen que Kusakabe es bastante genial. Y es que sí, a pesar de que él se la pasa preguntando, también observamos que tiene gran conocimiento, acerca de las técnicas malditas y los dominios. Sin lugar a duda, Kusakabe demuestra ser un gran maestro. De esta manera, regresando con Kusakabe, este se pregunta, tanto se le dificultaba la situación, que tuvo que ajustar su barrera a una más grande y luego reducirla. A lo que Mei Mei responde, tal vez solo quería probar su idea de cubrir y contener todo el rango del relicario maldito. Con una barrera grande, diciendo que por ahora está aguantando. Y mostrándonos que en efecto, la barrera sigue en pie, aunque con ciertas deformidades. Y justamente en este punto observamos como la barrera empieza a liberar una enorme cantidad de cortes a su alrededor, por lo que deja a todos completamente sorprendidos. Y una vez más vemos a Yuta, el cual menciona, su kuna también debió reducir el rango de efecto de su dominio, para aumentar el rendimiento de su técnica. Algo que me llama bastante la atención, es la preocupación que tiene Yuta ante este combate. Y de hecho, algo que me comentaron mucho, y la verdad es que tiene sentido, es que probablemente Yuta está muy consciente, que si es que Satoru Goujo llega a perder, a pesar de que Kashimo sí quiere entrar a la pelea, realmente la responsabilidad de derrotar a su kuna recaería sobre él. Ya que supuestamente, él es el siguiente en la línea de poder que tienen los hechiceros actualmente. Pero sin duda alguna, creo que Yuta se debe estar dando cuenta, que en este momento no se encuentra al nivel de ninguno de estos dos monstruos. Obviamente debe estar rogando, porque Goujo debilite mucho más a su kuna, para que ahora sí Yuta pueda dar una buena pelea. Pero bueno, continuando con los comentarios, observamos que ahora aparece Ángel diciendo, si esa barrera colapsa de nuevo, Goujo Satoru estará en un callejón sin salida. Mientras que Kusakabe menciona, si eso sucede, Goujo perderá por estar en desventaja, revelándonos ahora sí, el resultado de este duelo de dominios, ya que observamos como la barrera del dominio de Goujo estalla. Dejándonos ver parte del resultado, ya que observamos a Goujo y su kuna frente a frente, con un Goujo que en esta ocasión parece estar bastante bien, ya que recordemos que cada que terminaba un combate de dominios, Goujo sufría del golpe seguro del dominio de su kuna, teniendo múltiples heridas, pero en esta ocasión no es así. Observando la reacción en este caso de Itadori, el cual simplemente grita a Sensei, mientras que los otros solo se quedan analizando. Y el mismísimo Kashimo se pregunta por qué. Mientras observamos que ahora sí, 100% real no fake, el dominio de su kuna, el relicario maldito, ha sido completamente destruido. Así es después de múltiples intentos por parte de Satru Goujo, finalmente lo ha logrado. Además de observar que este no es el único efecto que ha tenido este choque de dominios, ya que también observamos que su kuna está gravemente herido, debido a que al parecer recibió un tremendo impacto en el pecho. En este momento vemos una reacción que prácticamente describe a todo el fandom, ya que el mismísimo Hakari comienza a gritar con locura diciendo Wuhu Goujo-san, como si estuviera festejando un gol. La verdad es que me encantó la reacción de Hakari. Mientras que también menciona, al mismo tiempo, colapsaron al mismo tiempo. Su kuna destruyó el dominio de Goujo desde el exterior, y Goujo logró hacerle tanto daño a su kuna, que este no pudo seguir manteniendo su dominio. Y bueno, la verdad es que la situación fue bastante interesante, ya que como vimos, una vez más su kuna realizó la misma técnica de la vez anterior, es decir, maximizar el poder de su dominio en el exterior, para así acabar con el dominio de Goujo. Pero en lo que hizo eso, Goujo tomó la ventaja para intentar causarle un gran daño a su kuna. A pesar de esto, de acuerdo a lo que podemos ver, creo que el golpe seguro del dominio de Goujo no impactó en su kunas, sino que tal vez Goujo utilizó rojo o púrpura directamente en su pecho, y es por eso que el impacto le causó tanto daño a su kuna, ya que sabemos que su kunas se ponen una gran desventaja a la hora de destruir el dominio de Goujo. Sin duda alguna, un resultado realmente espectacular. Ya era momento de que su kuna fuera superado, debido a que Goujo se veía totalmente contra las cuerdas. Pero bueno, regresando con los analistas, ahora observamos como Kusakabe empieza a gritar tiempo. ¿Cuánto duró la barrera de Goujo? ¿Acaso nadie lo notó? A lo que Miwa responde, Kusakabe-san, usted tampoco lo contó, pero Kusakabe responde este tipo de cosas, deberían hacerlo ustedes los estudiantes. A lo que vemos como Mei Mei responde, 3 minutos con 9 segundos, y después de reducir el tamaño de la barrera, fueron 3 minutos. Rápidamente observando como su hermano reconoce la habilidad de Mei Mei, y la verdad es que yo también lo reconozco, ya que ni el propio Kusakabe, que estaba tan atento al combate, logró medir el tiempo. De esta manera, Higuruma menciona, ahora que el dominio se ha derrumbado, ambos se encuentran en un estado, en el que no podrán usar sus técnicas. Y Magi dice, entonces Satoru solo debe sanar su técnica desgastada, con la técnica inversa, y obtendrá la ventaja. Pero su Kuna también puede utilizar la técnica inversa, a lo que ahora Yuta interviene diciendo, si lo pones así, hasta yo puedo usar la técnica inversa, y ni yo puedo sanar una técnica desgastada. En ese momento, a pesar de que intentaban subestimar a su Kuna, observamos la participación de Ángel, el cual dice, hace unos instantes, Goujo Satoru, demostró como hacerlo frente a su Kuna, dejándolos completamente sorprendidos, y diciendo, su Kuna con ayuda de Kenyaku, logró dividir su propia alma en 20 dedos, en forma de objetos malditos, con solo haberlo visto en una ocasión, aprendió a hacerlo por sí mismo. Así es, en este momento se nos revela, que la relación entre su Kuna y Kenyaku, es bastante grande, y además al parecer, su Kuna aprendió la técnica, para dividir su alma del propio Kenyaku. Honestamente, creo que nos surge muchísimo un flashback de todo esto, pero ya veremos cuando ocurre. Por otro lado, ahora continuando con Shoko, esta dice, así que en pocas palabras, su Kuna también podría haber aprendido, a sanar su técnica desgastada, con la ayuda de la técnica inversa, con solo haberlo visto una vez. Y bueno, ya con estas condiciones dichas, ahora sí regresamos al combate, ya que justamente, como se nos dijo en este punto, tanto Satoru como su Kuna, al haber desactivado su dominio, se quedaron sin técnica maldita, por lo que ahora tendrán que tener un encuentro, mano a mano. Pero de primera instancia, observamos que su Kuna intenta tomar distancia, ya que creo que está consciente, que en un duelo directo, mano a mano, podría tener desventaja, ya que precisamente, como recordaremos, él sufrió un daño severo, en el choque de dominios. Así que en este punto, su Kuna tiene que usar técnica inversa, para curarse, pero por obvias razones, Satoru Goujo, no se lo va a dejar tan fácil, observando como se acerca, hacia él a máxima velocidad, para ahora sí, golpearlo directamente, con una patada, que su Kuna logra bloquear. Pero mientras el combate continúa, ahora vamos con el propio Satoru Goujo, el cual comienza a analizar la situación, y dice, porque hasta ahora su Kuna, no ha usado otra técnica maldita, que no sea la de su dominio, incluso cuando las condiciones internas, y externas de la barrera, se invirtieron, y la fuerza desde el interior, hacia el exterior disminuyó, prefirió usar un método arriesgado, sin intentar destruir la barrera, desde el interior, con el fin de vencerme infinito. Debido a que nuestros golpes seguros, se cancelan entre sí, dentro del dominio, su Kuna no ha tenido más remedio, que atacar solo con la amplificación, lo cual ha sido una gran ventaja, para mí. Estando dentro del dominio, no puedo usar los edificios, para atacarlos, como lo estaba haciendo antes. De hecho, tuve la ventaja durante 3 minutos, antes de que el dominio, fuera destruido por fuera. Así que porque su Kuna, no quiere utilizar las 10 sombras, ni a Mahoraga dentro del dominio. Su Kuna puede ver en los recuerdos de Megumi, la conversación que tuvo conmigo, y sabe que conozco a Mahoraga, o tal vez debe tener miedo, de que destruya a Mahoraga de un solo golpe. Mientras Satoru Goujo, se encuentra analizando toda esta situación, observamos que al parecer, la rueda de Mahoraga comienza a girar. Mientras que terminamos el episodio, con un Satoru Goujo sangrando de la nariz, diciéndonos que están viendo esos ojos. Y terminando de esta manera el episodio, la verdad es que esta vuelta a la pelea, es completamente brutal. Como lo mencioné, cuando apenas estábamos viendo, un pequeño rayo de esperanza, debido a que su Kuna, se encontraba relativamente contra las cuerdas, él utiliza su arma secreta Mahoraga, y al parecer él tenía activa esta rueda, desde hace mucho tiempo, por lo que muy probablemente, todo el combate de Satoru contra su Kuna, Mahoraga se estuvo adaptando. La verdad es que esto sería completamente brutal, ya que para el momento, en el que Mahoraga va a hacer su aparición, Satoru Goujo no tendría ninguna oportunidad, para derrotarlo, a menos de que se haya estado guardando, alguna técnica especial para hacerlo. De hecho la única técnica, que no ha utilizado hasta el momento, en el combate, es azul, por lo que probablemente, ese sería su último recurso, en caso de que no tenga, alguna técnica secreta adicional. Pero bueno sin duda alguna, creo que a partir de este momento, el combate va a ir cuesta arriba, para Satoru, ya que además de la aparición de Mahoraga, observamos que al parecer, Satoru está empezando a llegar a su limpio, ya que precisamente, el hecho de que sangre por la nariz, puede estar reflejando, que Satoru Goujo, se excedió a la hora de utilizar, la técnica inversa, ya que si parecía todo demasiado simple, pero realmente, esto fue un esfuerzo brutal para Satoru. De hecho algo que me comentaron, y la verdad se me hace bastante interesante, es que las condiciones de Satoru, y su cuna son muy diferentes, mientras que su cuna en su época, peleó contra múltiples enemigos, de alto calibre, los cuales realmente pusieron a prueba, sus capacidades, Satoru Goujo, casi siempre enfrentó a rivales inferiores, el único que realmente, propuso un reto para él, fue el mismísimo Toji, pero de allí en fuera, todo el mundo era consciente, que Satoru era prácticamente invencible, por lo que en peleas de alto nivel, el Satoru Goujo prácticamente no tiene ninguna experiencia, mientras que su cuna sí, y honestamente hasta el momento en el combate, esto se ha demostrado, ya que su cuna ha respondido prácticamente, a todos los ataques y movimientos de Satoru, con la máxima eficiencia, y es por eso que en este momento, parece ser que Satoru Goujo, se encuentra contra las cuerdas, aunque obviamente este no puede ser subestimado, además de que algo que me han comentado, y la verdad es que si me llama la atención, es que Takaba no ha aparecido desde hace algún tiempo, será que él es la clave para detener a su cuna, o neutralizar al mismísimo Majoraga, la verdad es que se me haría bastante interesante, honestamente yo creo que muy pronto, Satoru Goujo va a necesitar refuerzos, aunque también hay que tomar en cuenta, que Kenyaku se encuentra por ahí, pero bueno vamos a ver como se desarrolla todo esto, la verdad es que la pelea me está encantando, sinceramente ha sido completamente espectacular, pero ya veremos que es lo que ocurre en próximos episodios, ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Orlando, Del Loco Steve, Alcojo Gamers, Junito Furcal, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!